Rostros de desesperanza, que pasan de un momento a otro, a un estado de alegría. Es la hora más esperada del día, porque es para muchos, el único alimento que tomarán. Una acción altruista digna de imitar. Ya tenemos para dos años, estar viniendo todos los jueves. Lo que es primeramente, es entregar la palabra al Señor. Decirles que el único que cambia es nuestro Dios, el que puede sacar a estas personas de la esclavitud, donde el enemigo los tiene. Y la palabra del Señor es primordial, luego el alimento material para ellos, porque a eso no le manda la palabra. Una docena de personas sin hogar, que duermen en los alrededores del Parque Libertad, agradecen de corazón este gesto. Le agradezco a los hermanos, vea. Dios les pague por el pan de cada día. Gracias hermanito, les agradezco mucho. Porque la esencia del amor y la comprensión, es la compasión. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.